Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Dios, las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.